Bueno, muy buenas chavales, estamos aquí en un lobby de ojo de Horus, Horus Ice Y nada, pues vamos a ver si hacemos una partida decente Llevo una tarde en la que no he llegado ni a la deathmatch, pero bueno, oye He tenido buenas partidas, la verdad es que no me quejo, he matado bastante Así que vamos a empezar No sé si esto se me ha quedado pillado No, me cago en todo tío, se me ha quedado lagueado Sí, me he quedado lagueado justo en el peor momento Me cago en mí tío Qué mala suerte La gente matándose y yo aquí corriendo por un lagueado destino El que ha venido a por mí Nada, vámonos, vámonos Hay que aprovechar el tiempo Y nada, encontrar todo lo que se pueda De momento sin arma, con algo de armadura, eso sí Vamos a buscar cofres, es lo único que nos puede salvar de esta quema Porque, mira, esto puede haber un arma que nos salve No amigos, no hay arma Hay que buscarse, más la vida Así que seguimos, seguimos Buscando, creo que por ahí abajo había algún cofre Ahí hay dos tíos que van muy muy cargados Dentro no hay, en medio hay un cofre Tenía, no lo sabía, pero tenía toda la pinta de que dentro había un cofre Y aquí no había otro tío Detrás de una casa de estas No tengo nada tío Es que no tengo nada para pegar Ven, detrás de esta hay algo Me vuelo a la muerte Porque por aquí hay dos o tres tipos Nada, bueno Nada, nada Una Un hacha A ver, a ver qué tal Muchachos, vamos a buscar más cofre En el momento, pero bueno Si nos encontramos con alguien Ya nos podemos Ya nos podemos cerrar Lo importante es Bueno, si habéis visto pues Si os pasa alguna vez el estar sin armas Hay que mantener la calma Evitar, evitar por supuesto Cualquier tipo de contacto con el exterior Y huir tío Porque en verdad No es nada O sea, puedes huir cuando no tienes nada Pero cuando tienes algo O sea, al revés Puedes huir cuando no tienes nada Pero cuando tienes algo Y tienes posibilidades de pelear Pues se pelea, ¿no? Y pero cuando no tienes nada Huir no es nada Indecente O sea, cuando no tienes nada Huir es lo más Inteligente que se puede hacer Porque vamos a ver Si el tipo tiene 100% De posibilidades de matarte Y tú solo tienes Una posibilidad Entre un millón De hacerle algo Pues Me vas a decir a mí Que Te vas a quedar ahí A verle la cara Pues no La verdad es que no Huyes Y Si puedes equiparte con algo Pues lo haces Y si no Pues oye Es mala suerte Habrá más partidas De los juegos del hambre En la vida real Hubieras muerto Venga, tío Venga, espada Que flipas Venga De un momento a otro Pim pam Un cofre Y estás armado Hasta los dientes O sea Solo ¿Qué? Unos patucos Todo lo demás Es de Chain Y super bien ¿Ahora qué? Me quiero encontrar a alguien ahora Me cago en la leche Venid Venid a mi posición Malditos Porque Necesito matar ahora Venga Esto que tiene Genial Genial O sea Podemos ganar esta partida Muchachos Si no hacemos el tonto Podemos ganar esta partida Por ahí Hoy está Hoy está la cosa Bastante revuelta En En OlimpoCraft Porque Por ahí estaban conectándose Los youtubers Tal tal Willyrex Y Y compañía Estaban Estaban por los lobbies Así que Supongo que estarán grabando Nosotros solo aspiramos A A ser un poco Como ellos ¿No? Aunque Bueno, sí Siempre he dicho que son personas normales Pero bueno Esa fama que tienen Son buenos O sea, tú ves sus vídeos Y La verdad es que entretienen No sé qué factor Tienen Tienen la fórmula Del éxito Y Y nada Yo desde aquí Pues les mando Un saludo Y si me los encuentro Por algún Lobby Que sepan que No voy a hacer No voy a hacer ninguna tontería Simplemente voy a ir a A jugar normal Y a perseguirlos Como va a hacer todo el mundo Que es lo que deberíamos hacer Porque Si todo el mundo empezaba O sea, perseguida A los youtubers O sea, llevar un momento En el que no No podrán grabar vídeos Y si no podrán grabar vídeos Pues No podremos verlos Y así Así Lo veo Lo veo una tontería Seguida a la gente Luego están en el lobby Y están En verdad Están con vosotros Y todo eso Así que Aquí, aquí, aquí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Encima saca el caballo Me cago en todo Como tienes la poca vergüenza De sacar el caballo Dentro de la casa Tío O sea Qué fuerte me parece Eh, nada Me llevo esto Todo lo demás Se puede quedar aquí El tipo me ha sacado Un caballo Dentro de la casa Tío No me lo puedo creer Tengo arco Sí Vale, genial Genial Tipo O sea Creo que es la primera vez Que me sacan un caballo Dentro de una casa Tío Y eso que Tampoco es que lleve mucho tiempo Jugando a Olimpo Pero Me parece una de las cosas Más descabelladas Que Que he podido ver Tío En mi En mi En mi corta trayectoria O sea Una Un puto caballo En una casa Policía 2010 Está conectado Está en la ruleta O sea Son Me encantan los Los motes de la gente O sea Hay de cada mote Que es que te partes O sea Te partes con la gente Y las skins Hay algunas skins Que son buenísimas Venga, chumacho ¿Qué haces ahí? Vamos a intentar pillarlo Desprevenido Al tipo ese Va cargadito ¿Sabes? O sea Va a ser una pelea De alto De alto nivel Aunque creo que se va a pirar Se está yendo Se está yendo Se está yendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Qué ha pasado? Me cago en todo, tío Se me ha lagueado En serio Se me ha lagueado Qué mala suerte, tío Se me ha lagueado En dos momentos Clave de De la partida, tío Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No, 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 no Muero, 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 muero Muero, 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 no, no Bien, chaval Lo he petado Lo he petado, tío Madre mía Qué pedazo de espada que tenía Mejor que la nuestra Sin duda Y Y todo mejor que nosotros Madre mía O sea Ha sido la locura del lag O sea Podía haber pasado cualquier cosa Pero cualquier cosa Y al final me ha llevado la Me ha llevado la victoria Buf Suerte Hoy el dios del lag está de nuestra parte Sin duda Así que nada Nos vamos a equipar con las cosas que me ha dado mi colega Y Por lo demás Pues Nada, lo siento muchacho A veces se gana y a veces Se laguea uno No pasa nada Voy a aprovechar para tirar cosas aquí Todo esto La poderosa espada Es mejor que la mía A tope De hecho Hasta la hacha es mejor que la mía O sea No me he dado No me he dado ni cuenta, tío Qué rabia Podría haber sufrido menos En todo eso Pero bueno Voy a tirar aquí las cositas Vale No, no hay que dar la espalda tanto tiempo Madre mía Que pelea, tío O sea Ha sido una locura Ya voy full iron Y Y guay Voy full iron Y voy muy guay Con La espada de Perseo Y la hacha de Paul El pulpo Paul ¿Os acordáis? El pulpo Paul Ahí Y qué bueno era Que nos hacía Ganar mundiales El pulpo Paul No como ahora Que todos Todos los animales Van en contra nuestra Por eso perdemos El mundial Porque los animales No nos quieren No nos quieren No nos quieren Y bueno Pues nada En otro orden de cosas Quiero matar Quiero matar O sea Necesito encontrarme gente Aquí está Ruleta Que ha empezado a sacar caballitos Y Porque Ha tenido tan mala suerte Que ha sacado Dos Dos Ponies No ni uno No Ha sacado Dos Ponies No sé cuál habrá sacado primero El de arriba o el de abajo Así que vamos a seguir por aquí Tiene toda la pinta de que La Tal La ruleta Puede estar por aquí Que Me gustaría que me explicara El porqué de ese mote Seguro Eh Nada Vamos a subir Y a ver si nos la encontramos No creo que nos Que esté haciendo shifting Por ahí Atentos A las tags Y Pues Nos llevamos esto y esto Ya queda muy poco Para el cuarto Ahora que me doy cuenta Así que Creo que vamos a ir a la deathmatch Todos los que queramos Y Y espero que nadie tenga un arco con empuje Porque eso es Lo peor Ah mira yo tengo uno Con empuje Eh Creo que es con empuje Así que Nada Vamos a Vamos a la deathmatch Que será lo más Sano que podamos hacer A intentar jugárnosla allí Ha sido una buena partida Hemos empezado como el culo Casi morimos en Tollag De la batalla Que no en el fragor Y Y nada Por lo demás Pues coño Hasta se puede ganar la partida Hasta se puede ganar la partida Así que vamos Eh No sé yo cuánto tiempo Podremos ir Aquí Uy va Porque la gente está diciendo Que sí Que al centro Y tal y cual Pero no sé No sé Si es muy Si es muy sensato Ir al centro Cuando estoy tan bien equipado Para la deathmatch Prefiero jugar mal a la deathmatch La verdad Aquí hasta pueden haber Bueno la deathmatch También pueden haber teams Eh No ya no da Además no da tiempo Hacer nada No da tiempo Hacer nada Así que vamos a la deathmatch Esos dos están persiguiéndose Ahí tolocos Yo Pues Me voy a comer Unas manzanas Y voy a intentar Dispararle A todo el que Se deje Manzana de oro Y Este Este debe Tiene que caer Uy mierda Eh Tú 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 Cae Venga 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 Me cago en su vida Tío Eh Tú 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Queda alguien arriba ¿Verdad? Sí Ese tipo está arriba Y no tiene pinta de Joder Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Tío No sé lo que ha pasado Pero en el momento Pues pum Me han tirado Al suelo Nada Mira Maravilloso la ruleta No Yo No 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 oo Gracias.